Regresamos y es momento para hablar de una de las noticias internacionales más importantes del momento. Inició formalmente el juicio político al presidente Donald Trump, donde ya empezaron los debates. Los republicanos buscan un juicio rápido y sin testigos, mientras los demócratas se oponen. Llegó la hora cero. En esta primera fase del juicio se establecen las reglas de este proceso histórico para seguir una hoja de ruta con los argumentos y la organización de las próximas sesiones. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, presentó la resolución para las reglas del juicio político. Se abre un plazo de 24 horas distribuidas en tres días para presentar pruebas a favor y en contra para las dos partes. Una vez superada esta etapa sigue la defensa del presidente para luego iniciar una sesión de preguntas, donde los senadores por escrito deberán pasar sus cuestionamientos al magistrado John Roberts, quien preside el proceso y es el encargado de presentarlas. Después del periodo de preguntas, el Senado vota sobre si aceptar nuevos testigos. Si es no, podrán pedir nuevos testigos o evidencias. La última etapa es la votación en el Senado. Se necesita la aprobación de dos terceras partes de la Cámara Alta para que Trump sea declarado culpable. Otra de las reglas en este proceso es la prohibición del celular dentro del Senado. El congresista demócrata Adam Schiff, quien encabeza el grupo de los siete representantes demócratas, además de ser el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, inició. Esto no es un proceso para un juicio justo, es el proceso para un juicio amañado. Es un proceso que muestra que no quieren que los estadounidenses vean la evidencia. Por un lado, los demócratas buscan una destitución para el presidente y por el otro, los republicanos, además de su absolución, esperan un juicio rápido y sin testigos. Abuso de poder y obstrucción al Congreso son los cargos que enfrenta el mandatario. Los demócratas piden escuchar testigos como el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. La defensa del presidente Trump está a cargo del asesor legal de la Casa Blanca desde 2018, Pat Cipollone. Jason Clough, quien fue quien lo defendió durante el Russiagate. Está también Alan Dershowitz, quien fue abogado del deportista O.J. Simpson, y Jeffrey Epstein, junto a Kenneth Starr, ex procurador general de Estados Unidos, quien lideró la investigación que terminó en el impeachment a Bill Clinton. Cuando miras estos artículos de juicio político, no solo son ridículos, sino que también son peligrosos para nuestra república. Desde el Foro Económico Mundial en Davos, Trump habló sobre el impeachment. Todas esas acusaciones son una farsa. Eso no va a llegar a nada porque nada ha pasado. Lo único que hemos hecho es un gran trabajo. Han pasado cuatro meses desde que saliera a la luz que el presidente Trump habría pedido a su parte de Ucrania, Volodymyr Zelensky, e investigar a su rival político, el demócrata Joe Biden, supuestamente condicionando 400 millones de dólares en ayuda militar.